La consigna fue unidas y organizadas por el aborto legal. Por eso fueron muchas mujeres de diferentes partidos políticos que decidieron realizar una movilización hacia el Congreso Nacional, pidiendo que el aborto legal. Desde las organizaciones que nucleamos a la campaña nacional por el derecho al aborto, que es la que presentó las sucesivas leyes que entraron al Congreso Nacional para la modificación del Código Penal que impide que el aborto sea realizado como un procedimiento de la salud de las mujeres, como es en más del 60% del mundo hoy, y que nos es negado a las mujeres argentinas, consideramos que tenemos que pelear por avanzar en ese derecho. El derecho al aborto no es apoyar el aborto, es apoyar el derecho de las mujeres a no tener que ir. Después de una decisión de no seguir adelante con un embarazo no deseado o con un proceso que le ponga en riesgo la vida, o con una violación decida no llevar adelante ese embarazo, lo obliga la ilegalidad hoy a ir a una clínica clandestina donde expone su vida. Yo creo que acá hay que poner el énfasis en la necesidad de preservar la salud de muchísimas mujeres que se ven sometidas a abortos clandestinos y por eso pierden la vida. Y esta es una iniciativa que está fundada en valores éticos y morales, respetando la vida en primer término de las personas que están expuestas a violaciones, a situaciones de malformaciones congénitas y que además tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Sabemos que hay diferentes lecturas sobre este tema porque entre otras cosas hay una fuerte influencia de carácter religioso. Nosotros somos respetuosos de todas las expresiones religiosas, pero creemos en la necesidad de instalar estos debates con un criterio de laicidad. Es decir, la religión viene bien como una orientación moral para las personas, pero no puede interferir con la consagración de nuevos derechos para la sociedad. Venimos a exigirle a nuestras legisladoras y legisladores el urgente tratamiento del proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto que legalice por fin en nuestro país el aborto legal, seguro y gratuito. El aborto existe, el aborto se hace. Lo que pasa es que las mujeres de clase media o de clase alta pueden pagar lo que sale un aborto en un consultorio y en condiciones de asepsia. Las mujeres pobres recurren a cualquier medio. Entonces, ¿qué ocurre? Son las mujeres pobres las que mueren. El Estado tiene que intervenir. Por eso el proyecto está presentado en el Congreso. El Estado tiene que intervenir en favor de la salud, de la vida de las mujeres. Las que no se mueren quedan con terribles traumas y con posibilidades de no poder quedar embarazadas de vuelta. Así que es una ley que va directamente a la salud y a la vida. Estamos por la vida, por la vida de las mujeres. ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos!